Dos personalidades en el mismo auto. Ese es el Renault 5 y el Renault 5 Turbo. Quédate y conoce su historia. El Renault 5 nace en 1972 como el sustituto del Renault 4. Sin embargo, y admitámoslo, el Renault 4 es completamente insustituible. Pero tal era la inspiración que su diseñador Michel Bouet trazó lo que sería la carrocería del Renault 5 sobre una fotografía del 4 en solo dos días, algo impensable en esta época. Lo que distingue el 5 de su competencia fue sin duda el buen manejo, gracias a su suspensión independiente en las cuatro ruedas y también gracias a que el motor se encuentra longitudinalmente y en posición delantera central, a diferencia de todos sus competidores de la época. El Renault 5 adoptó mucho de lo que constituía el 4, pero eventualmente adquirió su verdadera personalidad, utilizó la misma mecánica que el 4 e incluso adoptó la palanca de cambios en el tablero, una característica inconfundible del 4 latas. Aunque al inicio la única oferta del 5 consistía en una carrocería de tres puertas, posteriormente y gracias a la solicitud del mercado fue que se ofrecieron carrocerías en cinco puertas, generando así un poco más de confort para los ocupantes traseros. El R5 fue vendido en los Estados Unidos en los años 80 y fue conocido como el Renault Le Car, y aunque la verdad no fue un auto bien recibido pues esto iba en contra de lo que constituía un vehículo según los estadounidenses, puesto que era pequeño, con un motor pequeño y con un espacio pequeño, a diferencia de los grandes sedanes americanos, sorprendió a muchos por las avanzadas características de seguridad y buen manejo que tenía. El R5 fue construido no solo en Francia, también en España, México, Irán, Venezuela, Suráfrica y la extinta Yugoslavia. En México se ofreció con dos motores distintos, uno de 1300 centímetros cúbicos y uno de 1400 centímetros cúbicos en sus últimos años en la versión TX, que incluye algunos cambios estéticos como la adopción de la defensa delantera y trasera del Renault Le Car. Un dato, en Irán fue construido hasta el 2006 con varias modificaciones a la carrocería de la versión cinco puertas. El motor era de origen Kia. Una de las cosas que destacaban al 5 de su competencia era que fue de los primeros autos en contar con defensas de plástico, que lo hacían destacar en la ciudad, su ambiente ideal, ya que resistía a sus pequeños e involuntarios golpes. El 5 fue incluso equipado con transmisiones automáticas de 3 velocidades en distintos mercados, priorizando así la comodidad para sus ocupantes. Versiones deportivas del 5 existieron en varios mercados, como el Copa en España, los Alpine en Francia por supuesto y los Gordine en Inglaterra, pero ninguna de ellas tan conocidas, codiciadas y admiradas como los Renault 5 Turbo y Renault 5 Turbo 2. Los Renault 5 Turbo son una demostración de lo que el ingenio puede lograr. Si pensamos que el motor del 5 regular estaba en el frente, ¿por qué no lo movemos a la parte trasera? ¿Por qué no le ponemos un turbo gigantesco? ¿Por qué no le quitamos los asientos traseros? ¿Por qué no le ensachamos el eje trasero? ¿Y por qué no lo convertimos en un auto de rally? Y con esa idea fue como nació la versión turbo. Además, se incluyeron discos de freno más grandes adelante, se sustituyeron los tambores traseros por discos y los neumáticos traseros pasaron a medir 220 milímetros de anchura. El Renault 5 Turbo rendía 160 caballos de potencia y lograba el 0 a 100 en 6.4 segundos. Por supuesto, esta versión no estaba destinada simplemente a las calles, y en realidad solo se vendió a las personas porque la marca estaba obligada a cumplir con la homologación del modelo para competir en el campeonato mundial de rally. Y es ahí donde de nuevo, Renault, al igual que con el Alpine, que si no has visto el video te lo dejo acá arriba, encontró grandes éxitos con él en el grupo 4 y en el grupo B, el tan amado grupo B. Los éxitos llegaron e iniciaron al ganar el rally de Monte Carlo en 1981 y el de Córcega en 1982 en manos del fabuloso Jan Hanyoti. La versión más radical del 5 fue la Maxi Turbo, que compitió y fue homologada para el grupo B, donde a pesar de solo contar con tracción trasera a diferencia del radical Audi 4, el Peugeot 208 Turbo 16 y el Lancia Delta, volvió a ganar en 1985 el rally de Córcega con Raño T y Portugal en 1986 con Joaquim Moutinho, un rally recordado lamentablemente por el accidente protagonizado por el piloto Joaquim Santos y su Ford RS200 que dejó tres espectadores fallecidos y que sumaría para que el grupo B desapareciera ese año. Los modelos que ves en las imágenes son Hot Wheels, pero realmente diferentes. El 5 rojo es de los años 80 más o menos y cuenta con las características de la época como esas llantas y un solo color en la carrocería, aunque el juego de la base en negro complementa muy bien. Bonito el talle del quemacocos o techo solar y los interiores en color beige. El Turbo es un Hot Wheels Premium con una pintura verde metalizada y cofre y techo en color negro mate, un muy buen acabado. Lo termina en los números de competencia y el nombre de Renault en las salpicaderas traseras, por supuesto llantas de goma en rines blancos y la presencia de una jaula antivuelco en el interior. El 5 y el 5 Turbo quedarán grabados en la memoria de los entusiastas por dos distintas razones. La versión regular por ser divertida, compacta y fiable y la versión Turbo por ser una idea radical que nos invita a pensar y a crear nuevas maneras de entender la competición año con año y las limitantes creativas de los ingenieros y diseñadores. ¿Te gustó lo que viste? No olvides suscribirte, dejar un like y escribirnos en los comentarios qué otros autos te gustaría ver en el canal. Nos vemos en la próxima historia.